El programa que lleva la música independiente al norte de Chile Un espacio de conversación con los protagonistas de la escena nacional A través de Madero FM, la radio de todo el norte Hola amigas y amigos, desde el estudio A del sello discográfico Algo Records Comenzamos la tercera transmisión de Algo de Ruido El programa que lleva la música independiente nacional directo a todos los oídos nortinos A través de Madero FM, la radio de todo el norte Desde Tocopilla, Coquimbo, pueden seguirnos a través de la señal FM Y el resto del país, lo pueden hacer a través de la señal online disponible en www.maderofm.cl También pueden seguirnos mediante Twitter en Algo de Ruido 2012 O escribirnos a algoderuidoradio.com Corría enero de 2008 y por primera vez, el logo del sello Cazador lucía impreso en un CD Era el disco debut del dúo Los Mil Jinetes, titulado Ándate Cabrita Luego vinieron las ediciones de una banda muy emparentada con Los Jinetes Los Father Mockers y sus discos Justo Innecesario Y Una Navidad con Los Father Mockers, ambos del 2008 Al año siguiente, Cazador, este sello, se suma a La Revolución Discos de descarga gratuita y legal a través de internet Protistas, Adrián Igual, La Reina Morsa, Usuales, Tío Lucho y Denver, entre otros Comenzaron a poblar y diversificar un catálogo que en un principio decantaba por un pop más melódico Y con arreglo un poco alejado de la estridencia clásica del rock'n'roll Y que hoy se abre al sintetizador e incluso a la música de baile Recibamos en Algo de Ruido a Diego Sepúlveda, el hombre fuerte tras el sello Independiente Cazador ¿Cómo estás Diego? Hola, gracias. Qué gran introducción. Muy detallada Bueno, así trabajamos en Algo de Ruido Diego, hablemos un poco del contexto en el que surge Cazador Surge es un sello relativamente nuevo Y me gustaría saber cuál es la motivación, el para qué y el por qué el nacimiento de Cazador Bueno, la motivación siempre viene de alguien que tiene algo que uno no tiene, creo yo Como una inspiración, en ese sentido la motivación viene un poco de Cristóbal Briseño Que en ese tiempo tenía a los Father Makers y a los Mil Jinetes y los Mil Jinetes todavía no había editado nada Nadie sabía que existían, se habían presentado como un par de veces pero en cosas privadas Como en el matrimonio de unos amigos o en la casa de los papás de alguien Y nosotros tuvimos una experiencia con un sello discográfico cuando editamos el primer disco de los Father Makers Que no nos pareció tanto, o sea, como que nos quedamos muy contentos Y ya habíamos tenido que dar una vuelta bien larga intentando buscar un sello discográfico que nos quisiera editar Así que para sacar el primer disco de los Mil Jinetes decidimos al tiro como que no íbamos a hacer el mismo camino Y yo desde siempre, cuando me di cuenta que en realidad no tenía dedos para el piano, ni un instrumento Y me gustaba mucho la música, caché que iba a tener que estar siempre detrás de cámara, por decirlo de alguna forma Entonces ya en el colegio tenía la idea de tener un sello discográfico pero era muy incipiente Y ahora con todo como en ese momento, como que fue en enero de ese mismo año, el 2008 Todo conjugó a que yo dijera ya voy a probar, como tener un sello discográfico De la misma forma que un año antes había dicho ya voy a probar ser manager sin saber nada de management de banda ni nada Yo en ese tiempo estudiaba periodismo nomás y pretendía escribir como en la Rolling Stone en algún momento Como creyendo que iba a ser algo bueno Y esa vez nos encontramos con Cristóbal Briseño que ni siquiera éramos tan amigos pero nos cachábamos de la U En un concierto de Perrosky, de hecho en el Mist Y cuando yo le pregunto cómo va su banda, que yo sabía que tenía el Father Makers Me dice que está más o menos y que creen que necesita un manager Entonces ahí yo me ofrezco como manager Y ahí empezó todo un poco Entonces siempre mi aproximación al tema de la producción musical Producción ejecutiva en este caso Ha sido un poco como arriesgado y más que nada sin saber mucho cómo cachando en el camino cómo se hacen las cosas Bueno, el espíritu de independencia, ¿no es cierto? Que tiene que caracterizar a la música Que hoy día tienen viva una escena que hace tiempo que no se veía en el ambiente musical chileno Para que empecemos ya a conocer más sobre el catálogo de Cazador ¿Qué te parece Diego si empezamos a escuchar el catálogo de Cazador? Y lo haremos con Los Mil Jinetes, la banda que inaugura tu sello discográfico Con Luna de Día, de su disco reconocerante, que es el segundo El segundo disco, sí Vamos con Los Mil Jinetes A pesar de mí, las cosas me han salido bastante bien hoy Y desconfío porque en un dos por tres, la vida se desquita de un solo tirón No sé bien por qué, pero de nuevo he venido a sentarme Al mismo banco donde unos años atrás Me dejaste esperando por última vez Una herida, una herida, que bella que estás Y que en el último eres una bella Maldita ansiedad Anoche te traté de ahogar en un jarrón Veo que no fui lo suficientemente agresivo para no hacerte regresar Ay, pero lo sé bien Sé bien que cuando se trata de destruir Siempre se trata de destruir Siempre se nos entrega otra oportunidad Y luego nos compensan con cosas Luna de día, que bella que estás Y que inútil eres luna de día Dime por qué te has tardado en salir Verte hacer que deje de pensar Verte hacer que deje de pensar Luna de día, que bella que estás Verte hacer que deje de pensar Luna de día, que deje de pensar en mí Luna de día, que bella que estás Verte hacer que deje de pensar en mí 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 ¡Gracias por ver! Escuchamos los mil jinetes en algo de ruido. Recuerden que pueden seguirnos a través de la señal FM desde Tocopilla Coquimbo y también en la señal online www.maderofm.cl Diego, acabamos de escuchar los mil jinetes. Tú has hablado de algo que caracteriza los funcionamientos de los sellos independientes chilenos. Lo que está pasando hoy día, bueno, que pasa ya hace bastante tiempo y algunos que se van sumando ahora, que es que los sellos discográficos trabajan bajo el concepto de los 360 grados. Es decir, la vuelta completa. Explícanos un poco qué pasa con esa sobrecarga que tienen los sellos discográficos en nuestro país. Bueno, el 360 es un concepto de marketing en donde hay un productor que se preocupa de que toda la área en torno a un producto se desarrolle. En este caso sería como una banda. Entonces sí tienen la edición del disco, la distribución, la promoción, lo ha encargado de prensa, las tocatas, etc. Yo encuentro que es algo más o menos nocivo para quien esté encargado de eso, que generalmente son los sellos. Y además que los sellos generalmente también trabajan poquitas personas. Sí, o sea, ya cuando trabajan tres personas es raro un sello independiente. Cuatro ya es como que tenía una maquinaria más armada. Pero también proviene un poco del trabajo que las bandas mismas hacen en este tiempo, como lo que nos permitió Internet a todos de tener acceso y poder hacer y producir cosas a bajo costo o casi con cero costo. Nos obligó un poco también a tomar una posición en donde nos hacíamos cargo y nos hacíamos responsable de todo lo que tuviera que salir desde las bandas o desde los sellos hacia afuera. Ahora, yo decía al principio que es un poco nocivo porque es demasiado trabajo. Y también hace que la concentración de este trabajo impida que se expanda como la escena, entre comillas, que siempre lo pongo en el centro, entre comillas. Porque cuando uno hace una industria, que es como el modelo de producción, cuando querés desarrollar una industria siempre tienen que haber varios actores que se preocupen de varias partes. No podés tener una persona que vaya a sacar el mineral y que él además lo trabaje y además como que lo transforme en otra cosa y además te haga como el microchip que necesitas ahí para tu computador o lo que sea. Cada uno tiene una responsabilidad distinta y como es muy específica. Yo tengo la sensación de que mientras más nos desarrollemos como industria con todos los sitios discográficos y mientras más vayan apareciendo empresas que... Y empresas no solo lo digo como a un nivel comercial, sino que a un nivel de gente interesada en realizar algo. Va a ser como que nos diversifiquemos más y podemos tener como... Quizás vamos a perder un poco el control de lo que se hace, es cierto, pero al mismo tiempo también vamos a poder crecer más exponencialmente. O sea, uno ve los artistas internacionales más grandes y todos tienen cosas separadas. O sea, hay una gente de prensa, hay gente que tiene el booking por otro lado y el sello generalmente se dedica como a solo editar los discos y distribuirlos. Y en el fondo también es el encargado un poco de descubrir estas bandas, que es como lo que a mí me parece lo principal de los sitios discográficos. O sea, son los que proponen algo que después se va a trabajar con los distintos actores. ¿Y en qué estado del arte podríamos decir que está Cazador en este momento? Bueno, Cazador, yo lo siento bien particular porque ninguna de las personas que trabajan en Cazador es músico, ni ha tenido una aproximación musical ni siquiera estudiado ni nada. Pero sí, es gente que viene como del mundo del periodismo y nos conocimos todos trabajando en una empresa de marketing, entonces como que nos hemos preocupado mucho de posicionar bien o de tratar de posicionar bien la imagen de nosotros como un sello que tiene pocas bandas pero que genera como calidad en lo que busca. No queremos tener un catálogo de, no sé, 15 o 20 bandas porque, uno, no podríamos hacer bien la pega para todos y, dos, tampoco encontramos que haya 15 o 20 bandas al mismo tiempo como que podamos manejar bien y que sean tan buenas como las que queremos. Entonces preferimos tener poco por lo mismo. En ese sentido, hemos ido soltando un poco este 360 al que hablamos como entregándole más poder a los managers de las bandas, entregándole también el booking a gente como, por ejemplo, Río Bueno, que trabaja con nosotros. Y también haciendo pega más editorial, como editando discos afuera en el extranjero, editamos en México y editamos en España. Le entregamos control también como editorial de las cosas a ellos. Entonces como que lo que buscamos es expandir siempre como el negocio, no solo de nosotros, sino también de las bandas. Como darle independencia por un lado, pero también tener control de lo que se está haciendo. Es más que nada un control como informacional. O sea, sabemos lo que está pasando. Claro. Y esta profesionalización que viven los sellos discográficos con estas delegaciones de responsabilidades, que tú dices que, en la parte negativa podríamos decir, que pierden un poco ustedes el control de todo lo que pasa, pero producen de mejor forma. ¿Crees que hay algunas bandas o gente, digamos, de la escena, que tú llamas, entre comillas, que puede mirar con mal ojo esto y pensar que se está comercializando mucho, se está volviendo una empresa y verlo por el lado negativo? Sí, sí, obviamente. Hay gente, yo recibo comentarios de gente que no le gusta mucho mi postura. De hecho, cuando estuve el año pasado en el AIMSUR y hablé de esto mismo un poco como de... ¿Viste linchado? No, no fui linchado, pero como que me etiquetaron como un tipo muy empresarial para ver el tema. A mí me parece que es necesario que haya una visión también empresarial en el tema independiente. Yo siempre desde que nos planteamos el sello, quise que Cazador fuera un sello independiente, pero que funcionaba como una transnacional. Ahora, no tengo toda la gente que trabaja en una transnacional, ni el poder, ni la plata, ni nada de eso. Pero sí creo que es necesario como... para generar un paralelo nomás. O sea, no puede ser que todos seamos como unos punky do-it-yourself todo el rato, ¿cachai? Sino que también puede haber como una visión que sea divergente de esa y que también llegase a funcionar y en la que se pueden nutrir las dos cosas. O sea, yo me nutro también de muchos de ellos chicos que conozco que hacen cosas muy guerrilleras y yo las encuentro súper buenas. Y espero que ellos puedan tomar quizá alguna lección de las cosas que a mí me pueden haber funcionado o a que a nosotros nos han funcionado. Y dentro de los sellos discográficos que ven el tema un poco más como independiente, 100% independiente, que a mí me parece que está bien, también siento que tienen que crecer las dos cosas al mismo tiempo. También tiene que haber un punto en el que una porción grande de los sellos independientes crezca lo suficiente para que hayan otros sellos más chicos que digan yo no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa y se vayan ampliando como las vías todo el rato. Entonces yo siento que ahora estamos en un momento como quizá la balanza está inclinada demasiado para un lado. Ahora ya se está moviendo en los últimos dos años, se ha movido así más al centro y vamos a pasar al otro lado en algún momento. Que quizá eran ideas muy distintas las que uno tenía al principio. Y yo no encuentro que esté mal, es la manera en la que uno se va adaptando también a las cosas. O sea, yo hace, ¿cuántos decido? No sé, tres años atrás, cuatro años atrás decía como nunca voy a dejar que una marca me financie nada. Y ahora como que quiero ir al extranjero y de repente necesito como el apoyo de alguna marca o necesito postular algún fondo al gobierno que también era algo que yo estaba como en contra. Entonces, porque no lo podía hacer solo. Entonces tenés que aceptar la ayuda de gente y como que tenés que ir cediendo a poco pero también al mismo tiempo no comprometer y eso es lo que yo creo que es importante el trabajo artístico de la banda. Claro, o sea, la música sigue siendo intotable. Sí, la música sigue siendo, es una cuestión muy personal, es de los artistas, de los músicos y eso es lo que uno tiene que defender siempre como productor. O sea, en el fondo, yo nunca le digo a ningún músico cómo tiene que sonar ni dónde tiene que grabar. O sea, le sugiero, por ejemplo, dónde tiene que grabar porque quiero que suene bien pero nunca le digo como que tiene que trabajar con tal o cual productor o que tiene que grabar en tal lado por tal o cual razón, no. Siempre esa libertad artística es lo que tratamos de defender siempre los artistas y en el fondo todo el trabajo que viene después de cuando el disco ya está terminado es donde nosotros salimos como a vender esa idea y a plasmarla y como esperar como que se expanda porque creemos que el trabajo es bueno. Bueno Diego, sigamos revisando el catálogo del sello cazador. Ahora vamos con un primer hito tal vez que marca Cazador el éxito que tuvieron los Father Macris mientras estuvieron bajo su alero. Vamos a escuchar Explorador que es el tema que abre, el debut que tuvo en Cazador que es justo y necesario. Voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano, a mirar cada pelea con cuidado de no participar en mi juta. Recorriendo cada carretera, mirando las aves volar, al sur al norte y al sur otra vez. Quisando nieve, tierra, pasto asfalto en una tormenta de arena bajo la aurora boreal, dentro de una caverna en la cima de un rascacielo, atrapado en un teleférico entre una manada de leones. Ver gente tan triste, tan feliz, tan feliz, con hambre satisfecha, lujuriosa, muy cansada, violenta, muerta de la risa, bienintencionada, cobarde, canalla, inmensamente desafortunada, músicos, dentistas, arrieros, ladrones. Juro por los hijos que no tengo voy a conocerlo por completo, aunque se me vaya la vid. Escuchamos a los Father Mockers con Explorador, uno de los primeros discos editados por el sello Cazador. Recuerden que pueden escribirnos al correo algo de ruido radio arroba gmail.com y también seguirnos en el Twitter Algo de Ruido 2012. Seguimos con Diego, el director del sello Independiente Cazador. Diego, hace un poco en el bloque anterior, tú mencionabas la palabra escena entre comillas, porque la escena es una palabra bien usada, bien manoseada y bien manipulable, de acuerdo a quien la emita. Pero entendiéndolo tal vez como el conjunto de factores, músicos, sellos, locales, etcétera, el conjunto de factores que permite que se desarrolle la música dentro de un espacio, ¿crees que hay una formación de escena, está consolidada, vamos para allá? ¿Y qué tan necesaria es para la subsistencia de la música? Yo siempre digo escena entre comillas porque me siento incómodo usando esa palabra. Principalmente porque considero que una escena tiene muchos más elementos de los que nosotros tenemos como para poder llamarnos así, partiendo por locales para tocar. O sea, acá en Santiago yo siento que hay muy poco y se han ido abriendo unos pocos más, pero sigue siendo muy mínimo para la cantidad de bandas que hay y para la gente que toca. En segundo lugar hay como lo que hablaba recién, hay actores relacionados con la distribución, con la promoción que también son escasos, o con el booking, las editoriales también que me parecen un tema muy importante. O sea, acá nosotros todos estamos a merced de la SCD nomás trabajando con ello y como que es eso, o tener una editorial que es de EMI o Sony o Universal que en realidad uno no te pescan y dos no te pagan nunca tampoco. Entonces es muy difícil para mí llamarlo una escena respecto a lo que yo he visto que me parece que... Y además también el público, hay bandas que tienen un público muy cautivo y que lo celebra y todo, pero también está lleno, lleno de hecho que en POTQ tuvo que salir como un artículo el otro día como en defensa un poco de la escena y en el fondo de un... Del amiguismo que le llaman mucha gente. Claro, hay la gente que le llama amiguismo, pero en el fondo es una cuestión súper normal, porque es un desarrollo súper normal, entonces tampoco hay una masa de gente que así está como... que levante esta cuestión. Entonces por lo mismo no lo llamo tanto escena. Yo encuentro que sí, es muy relevante que exista una. Y creo que estamos en camino de... de... de lograr una... de consolidarla. Quizás no ahora, pero en unos cinco años más, ojalá, si es que seguimos en el ritmo que seguimos, logremos algo. Ahora, tampoco me hago muchas ilusiones porque esto ha sucedido otras veces. O sea, a principios de los 90, a mediados de los 90, a finales de los 90, hemos tenido como todos estos boom de banda y de escena en donde como que uno se celebra bastante y uno llega finalmente a los medios nacionales y después algo pasa que no pasa nada más, ¿cachai? Entonces, yo trato de preocuparme todo el tiempo de no ser como un... como un globo de chicle, como que lo infla y lo más que he podido después se revienta y nadie se acuerda que existía. Entonces, en ese sentido la escena es la que tiene la responsabilidad principal de sostener esto. O sea, en el fondo todo lo que nosotros construimos hoy, de abrir más locales, de tener más atención de la prensa o lo que sea, va a lograr que cuando aparezcan nuevas bandas, las generaciones vayan recambiando, no tengan que llegar a construir todo de nuevo, sino que tengan que sumar a lo que ya existe y ir construyendo, poniendo más ladrillos en esa muralla o en ese puente, una mejor analogía. Y en ese sentido creo que también tiene mucho que ver la responsabilidad que tienen los sellos, de nuevo, como en encontrar estas bandas nuevas, ¿cachai? O sea, nosotros ahora tenemos cinco bandas y lo que yo estoy más desesperado para este año es encontrar una banda que sea joven y que no haya hecho nada y que no haya sacado ni un disco y que tenga un demo y no he logrado encontrarla todavía. ¿Por qué necesito que vengan una gente que tiene cinco años menos que yo, por ejemplo, y que no sabe mucho qué hacer con su banda para que se meta el sello y como nosotros lo ayudemos y después seguir así y como vayamos proyectando en el año y creo que los otros sellos también deberían tener como una intención similar quizás. Si seguimos dándonos vueltas, si yo me sigo dando vueltas en los discos de La Reina Morsa, a Ola Adrián Igualó de los Mil Jinetes y sigo editando siempre lo mismo, no voy a estar generando ni un recambio y al final probablemente van a ser discos muy buenos, no lo dudo, pero no le va a estar ayudando para ganar la escena. Es como lo que en fútbol se llama sacar de la cantera, tener una cantera de futbolistas para que reemplacen ya a los viejos crack, digamos. Yo no soy muy entendido de fútbol, pero entiendo que la Universidad de Chile ha hecho eso mucho. O sea, el fin de semana pasado en el 5-0 que le pegaron a Colo-Colo, repito, en el 5-0 que le pegaron a Colo-Colo, había un cabrón que tenía como 16 años, ¿cachai? Entonces esos son valores que uno va creando como para el futuro y es lo que va generando como perpetuidad en el tiempo. Bueno Diego, seguimos revisando más sobre el catálogo del sello Cazador y por supuesto conversando acá en Algo de Ruido con su director. Ahora vamos con La Reina Morsa, también una banda insignia del sello Cazador, con fiesta pequeña de su disco ¿Dónde están las jugueterías? Y ya salta, baila, canta y se asicotana. Baja, se retuerce, rompe y desarma en pedazos. Todos mis amigos son invitados A la fiesta que daré en mi casa este año Ojalá en mi casa entrara una linda ballena Que diga la hora exacta en distintos idiomas Quiero que las frutas y las verduras Duren todo el año y todo el abecedario Todos mis amigos son invitados A la fiesta que daré en mi casa este año Seguimos conversando con Diego Sepúlveda Del sello Cazador acá en Algo de Ruido Por Radio Madero FM, la radio de todo el norte Diego Cazador ha adoptado una forma de operar En el tema de los discos Que es la descarga por internet Y de forma gratuita y legal Hace algunos años atrás Digamos cuando comenzó todo este tema Me acuerdo por ahí algún disco de Rubén Blas Es que él colgó gratuito en internet Bueno después vino todo masificado Con el tema de Radiohead ¿Te gustó convencer a las bandas De que su material podía ser Digamos dado a conocer de esta forma Gratis sin el traspaso físico del CD Y de la plata de vuelta? No, pero porque lo engañó un poco Porque en principio por ejemplo El plan, nosotros el primer disco Que sacamos gratuito en descarga Fue una navidad con los Fire Makers Que es de diciembre del 2008 Y que lo entregábamos el 24 en la víspera Como onda, la gente estaba comiendo Y después de comer iba a bajar el disco Y fue muy chistoso Porque pensamos al principio con Cristóbal Que en ese tiempo trabajábamos muy codo a codo Con todo Era que Lo que queríamos hacer era Como expandir el público de los Fire Makers Y la única forma que encontrábamos De expandir el público Era como regalando el disco Me parece que esto fue como Antes de los Radiohead No estoy tan seguro Porque si O porque no Los Radiohead creo que fue 2007, 2008 Ah ya Ah pero había como que pagar Como... Sí, bueno Claro Ya bueno La cuestión es que Habíamos dicho Ya tenemos que llegar a más gente Y todo Y la promesa era que Editábamos el disco en MP3 Pero también editábamos el CD Y el CD finalmente nunca lo sacábamos Entonces Ahí me borré en varias lucas Y encontré que era como una manera muy buena De poder editar harto un disco Y tener harto catálogo Sin gastar tanta plata O sea Pagar y al final el servidor En el que subía ahí el disco Pero en ese tiempo Ni siquiera teníamos eso Ni siquiera teníamos sitio web Teníamos como El Facebook nomás Que era una cuestión En la que yo me había metido harto Y había logrado como entenderlo bien Como para hacer promoción Y... Para contar Así como que subíamos los discos Mediafire Entonces Y gracias a Dios Todavía está Sí Y después Claro Y después eso se transformó En un valor en sí mismo Para nosotros Como que el hecho De que nosotros subiéramos Los discos a internet Y los regaláramos A la gente le pareció súper bien Y también a las bandas Les pareció súper bien Porque sentían que La promoción que había detrás Funcionaba un poco Como que llegaba Harta gente a descargar Aunque en ese tiempo Tampoco las descargas Eran tan masivas Igual el de ese disco De la Navidad Fue una que tuvimos Como mil descargas Pero fue En no sé Dos meses Que logramos en mil Y ahora el último Que pusimos libre de descarga Que fue el de los protistas Logramos tres mil En una sola semana Entonces Ha habido como un Quizá hemos Cultivado al público Nosotros O hemos No cultivado Pero lo hemos como Como si quisiera Acostumbrado a Que tengan los discos Nosotros de descarga De hecho Cuando bajamos un disco Que ahora ya no lo hacemos No lo tenemos tanto tiempo El primero que cortamos Fue el de los Denver Que lo tuvimos seis meses arriba Y la gente Al mes séptimo Ya me estaba reclamando Que por qué lo habíamos bajado Y era como Bueno Tuviste seis meses Para bajarlo antes Porque ahora me venía a reclamar Y ahora con los protistas Igual Hay mucha gente Que se lo perdió Y por lo mismo Y por lo mismo También siento que ha habido Un respeto Del público Por defender también La manera en que nosotros También estamos regalando Los discos ahora O sea Yo no he visto el disco Los protistas en Taringa Por ejemplo O cosas así No me han llegado como alertas De que llegan así Como tu disco Estés siendo piratido Porque la gente sabe Que estuvo un tiempo Lo tuvo gratuito Nosotros se lo entregamos Todo bien Lo podían compartir entre ellos Si quisieran En esa semana Y después la gente ya Como que fue a comprarse El CD que lo editamos O el vinilo Que es lo que tenemos ahora Entonces yo Me parece que está bien Ahora afortunadamente Nos está yendo un poquito mejor Que podamos financiar Esto a otro formato Y vamos cubriendo Como toda la área Pero en ese sentido El MP3 fue Importante para el desarrollo Cazador Y tampoco fue tan No nos costó tanto Convencer a las bandas Ellos también estaban dispuestos Como a hacerlo Para darse a conocer ¿Y cómo es la relación Con la venta de discos físicos? Porque antes Un sello independiente Tampoco es que editara Una cantidad impresionante De discos Como para irse en pérdida Sino que editaban Un número determinado Tal vez 500 Copias Ahora La edición me imagino Que es más o menos Del mismo volumen A pesar de que se descarga gratuito Y también Logran vender esa cantidad O se quedan con mucho El retorno De una venta física De discos Del formato físico Siempre es mucho más largo Que el retorno digital Por ejemplo O sea Nosotros Ahora vendemos también En iTunes Lo digital Y recuperamos plata Mucho más rápido Por iTunes Que por Una venta Normal De CD o vinilo Ahora Son cosas distintas Igual también Porque el CD Tiene un retorno bajo Versus el vinilo Que tiene un retorno alto Hay como una escala De cosas En las que uno Tiene que sopesar Y cachar Donde poner bien Las lucas Ahora a mi A alta altura De la vida Me parece que Hacer CD No vale la pena Claro Hay muy poca gente Hay muy poca gente Que los compra Son caros Hacerlos Todavía Lo que me parece Absurdo Como que el mercado Se ha mantenido Como la demanda Ha bajado mucho Pero el costo Se ha mantenido igual Y los vinilos Son como lo que Debería venir ahora Y en el fondo Tenemos lo mejor Y lo peor Que es como El MP3 Que para mucha gente Suena mal A mi me parece Que suena súper bien Y el vinilo Ahora la cuestión Está en dos cosas distintas El MP3 Suple una necesidad Distinta a la que Suple el vinilo Creo yo El MP3 Es una cuestión Que te acompaña Que tu puedes llevar En la bici O cuando vas caminando En la calle O en la micro Lo que sea Que está contigo Como en distintas Fases del día Que tu decidís Cuando quieres estar En cambio El vinilo Te trae otra cuestión Te trae de vuelta Como al tema De la experiencia De la música Que es lo que También lo que Ha hecho internet En el último tiempo De Revitalizar Como el tema De tener una experiencia Con la música Y no solo comprar algo Como comprar No sé Ropa O lo que sea Y eso pasó también Porque Como se pirateaban Tantas cosas Y la gente se bajaba Todo a internet Y como No pagaban por nada Ninguno de esos contenidos Los artistas tuvieron Que empezar a salir Y hacer giras Y con toda esta gira La gente como que Vivió la música De una manera Que no la había vivido antes O sea yo en los 90 No vi ni una banda Que me gustara O muy poca Y del 2000 2005 para adelante Incluso He visto El 50% De las bandas Que me gustaban Cuando era más chico O de ahora Último Entonces Ha sido Únicamente porque Tienen que generar lucas Y la única lucas Que te da O sea En el margen De Macanel Sé que la música Que tenés más alto Es el del show en vivo Así que En ese sentido Me parece que Los formatos son Tener vinilo Y tener MP3 Es lo correcto Ojalá Claro Además es como El equilibrio perfecto Como tú decías El vinilo En el fondo Es el formato original En que se editó La música Digamos Básicamente Claro O sea Como el primer formato Masivo Del soporte De la música Sí Yo siento que Editar vinilo Te da un Como Una sensación De estatus Distinta A la que tenés Editar CD O sea yo nunca me sentí Como un sello escográfico De verdad Editar CD Hasta que ahora Como que agarré estos 180 gramos De plástico negro Y lo tenía en mis manos Y ahí decía Ya ahora Ahora sí me siento Como que estoy Haciendo algo bien Y el MP3 también Es súper intangible Pero Y animó Como que Es lo que hay Ahora en la época De nosotros En el fondo Lo digital Hace que Tanto una transnacional Como nosotros Un sello independiente Puedan competir En una igualdad De oportunidades Comercialmente hablando O sea Yo puedo estar en iTunes Como Amy puede estar En iTunes ¿Cachai? Y la gente que ponga No sé Rihanna En el buscador de iTunes Va a encontrar a Rihanna Y la gente que ponga Protista Va a encontrar a Protista Entonces no En ese sentido La competencia Es muy igualitaria Ahora En qué se basa La ventaja de ellos Es que ellos tienen No sé Millones de dólares Para pagar prensa Para pagar tours Para pagar lo que sea Pero por lo menos La gente que quiera encontrar La cosa Lo va a encontrar Si nosotros tenemos Vinilos Y yo edito 500 vinilos Que ya es harto Los transnacionales Pueden editar 10.000 vinilos Y los pueden editar Y los pueden repartir En no sé 15 países de Latinoamérica 10 países de Latinoamérica Y no Y yo no voy a poder hacer eso Entonces ellos van a estar Ganando terrenos Donde yo Podría Voy a atacar A lugares En sectores muy Acotados Y además También hay muy pocas Tiendas de vinilos O sea Que vendan vinilos En Santiago Yo conozco por Dos, tres, cuatro Máximos ¿Va a hablar de regiones? Y en regiones menos O sea Yo mismo no me arriesgo A mandar vinilos A regiones Porque encuentro Que el cuidado Es demasiado Y como que Perder un vinilo Es perder mucho plata O sea Si lo mandas Y se rompe Y tenéis que reponerlo Es harta el look Es la que te está echando Entonces De nuevo Volvemos al tema Como de la escena O sea Las tiendas de música También tienen que ver Con esto Como Si hay una librería Yo tengo una amiga Ahora que abrió Una peluquería Que es un roommate Mía Y lo único que quiere También es vender disco Entonces también está como Viendo la forma de Mezclar como Contenido De lo que ella ofrece Y me parece que también Debería ser algo que Mientras la escena Se vaya fortaleciendo Va a estar llamando Atención Y va a ser como De repente la gente Que abre un café Va a decir Ah bueno Voy a tener unos vinilos Y todo no me cuesta nada De un instante Vamos a ir ganando terreno En todos lados Y se van a ir ampliando Los puntos de venta Y también la manera En que la gente Va conociendo la música Pero por lo mismo Siento que Le sigo teniendo miedo Al vinilo Por ese sentido Pero también Me preocupo Que le está Desarrollar el área De internet Que es como Para que la banda Se vea Donde como La banda se va a conocer Y por último También el tema Del chabondigo Que es como Como la cancha En la que se ven Los gallos Vamos a ir con una banda Ahora del sello Cazador Que precisamente Ha usado muy bien La plataforma internet Para darse a conocer Y la permitió ir a tocar Recientemente A México Hablamos de Adrián Igual Con una canción De su disco debut En el sello Cazador Éxito mundial Así que vamos Con Siglo XXI Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se asuste Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se tonto Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se asuste Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se tonto Aquí hay mil computadores Celulares También fijos Contra esta tecnología Podremos Comunicarnos Mil botones Interfaces Cables Y transformadores Nos mantienen En contacto Y las chicas No se quieren Ni poseen Ni les pagas Ni les pegas Felicidas Y suicidas Por favor No procrear Y los chicos No se matan Trabajando Embutidos en sus trajes Soñando con ser el jefe Con un auto Grande jefe Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se asuste Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se asuste No se tonto Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se asuste Ya llegó al siglo XXI No se asuste No se tonto Ya llegó al siglo XXI No se asuste, no se asuste Ya llegó al siglo XXI No se asuste, no se tonto Abajo la vieja, arriba lo nuevo Bota un edificio, lo boto de nuevo Abajo la vieja, arriba lo nuevo Bota un edificio, lo boto de nuevo Abajo la vieja, arriba lo nuevo Bota un edificio, lo boto de nuevo Abajo la vieja, arriba lo nuevo Bota un edificio, lo boto de nuevo Ya llegó al siglo XXI Y aquí está para quedarse Ya llegó al siglo XXI Ya que está para quedarse, ya llegó al siglo XXI Ya que está para quedarse, ya llegó al siglo XXI No se asuste, no se tonto, ya llegó al siglo XXI Ya que está para quedarse, ya llegó al siglo XXI Ya que está para quedarse, ya llegó al siglo XXI No se asuste, no se tonto, ya llegó al siglo XXI Ya que está para quedarse Escuchamos a Adrián Igual y Siglo XXI, corte del disco Éxito Mundial, editada por El Sello Cazador en el año 2010, ¿verdad Diego? 2010, no, 2011, perdón. 2011, es mucho más reciente. Sí, en mayo del 2011. Bueno, continuamos conversando con Diego Sepúlveda, director de El Sello Cazador. Recuerden que estamos en Radio Madero FM, la radio de todo el norte, haciendo algo de ruido. Ya para cerrar este programa dedicado a la historia y un poco a la música de El Sello Cazador, Diego, cuéntanos en qué estaba el sello, cuáles son las bandas nuevas, qué son los discos que se llenen y si hay alguna noticia para el norte de Chile que siempre está como un poquito botado en temas de tocata y todo eso. Sí, es difícil viajar al norte. A mí, todas las veces que digo que generalmente vamos a Antofagasta nomás, me ha gustado ir. He ido otras veces por otro tipo de pegas, pero la gente responde súper bien en Antofagasta por lo menos y nos gustaría poder viajar a otras ciudades, pero generalmente no tenemos mucho feedback de esa parte del país. La gente del sur es muy prendida, así como que te está escribiendo todo el rato para que vayas a Chillano, para que vayas a Conce, incluso Chihuayante, no sé qué. Pero el norte es poco, como que siento que es un mundo aparte. Que hay mucha más distancia entre lugares. Hay mucha más distancia, sí, eso es lo que yo encuentro que es como uno de los principales problemas. El sello en sí, en este momento, está buscando una banda nueva que se adapte como a lo que nosotros queremos proponer para este año. Pero también estamos metiéndonos, ahora estamos analizando un proyecto de producir desde cero nosotros algo. Contratamos un productor, contratamos un estudio, contratamos una cantante y vamos a empezar a trabajar ahí a ver qué sale. También está... eso es como lo más arriesgado que vamos a hacer. Y también está el disco de los Mil Jinetes Nuevos, que estuve escuchando uno adelante el otro día y está súper, súper bueno. También el disco La Reina Morsa, que se va a entrar a grabar poco, o sea, dentro de poco y vamos a tenerlo a fin de año. Y también, por último, Adrián y Iwalt, queremos viajar con ellos al LAMC, que se hace en Nueva York, que es una conferencia de música latina alternativa. En donde nos invitaron a la Adrián y Iwalt, lo invitaron a tocar y a mí me invitaron a participar de una charla. Así que estamos juntando a Lucas como papoderipo. Lo que sí tengo como para el norte es que vamos a viajar pronto con los Adrián Iwalt, en mayo, de hecho. Vamos a ir a Antofagasta, bueno, a la Sala Fusa. Así que ahí nos van a poder estar viendo ya la gente de más al norte. Y esperamos como recibir... Yo siempre estoy súper como atento a recibir como propuestas de cualquier parte de Chile o del extranjero como para que podamos ir y nos arreglamos. Total, lo que siempre buscamos en el fondo es poder expandir esto, como digo. Y siempre nos la arreglamos. O sea, como que no es un problema poder viajar. Hay forma. Déjanos tus contactos, entonces. Sí, me gustaría que me hicieran llegar demos. Eso es lo que más... Perfecto. En el norte siempre hay talentos. Sí, de lo que más estoy ansioso de demos. Entonces los demos los pueden mandar a contacto arroba sellocasador.cl Pueden visitar la página web también, www.sellocasador.cl y la página de Facebook, que es facebook.slash.sellocasador. Y Twitter también, sellocasador. Muy bien. Muchas gracias Diego por venir a Algo de Ruido en nuestro tercer programa. Y esperamos, por supuesto, cumplir nuestro objetivo. Recordando que Radio Madero, junto a la industria musical independiente, en esta colaboración mutua, nace este programa de radio que tiene como objetivo llevar y dar a conocer la música independiente al norte y, por supuesto, por extensión al resto del país. Así que esperamos hacerlo. Están llegando afuera. O sea, cómo no vamos a llegar a nuestro país de darlo a conocer. Que es un trabajo que yo los felicito a ustedes como sello y a otros también lo he hecho porque han hecho algo que hace tiempo que no se veía. Que los medios externos, música que, no sé, lo que nosotros leíamos, digamos, cuando llegaba seis meses atrás a la Rock Deluxe, de repente ver una reseña de un disco chileno en España es como emocionante. Así que yo los felicito por esa labor que han cumplido de llevar la música chilena al extranjero que siempre es un terreno difícil. Sí, o sea, nadie es profesor en su tierra tampoco. O sea, ni Mahoma pudo instalar el Islam en su casa, ni se tuvo que cambiar de ciudad. Así que tampoco me urge tanto. Creo que se va a lograr. O sea, mientras sigamos como resistiendo, se va a lograr. Bueno, y algo de ruido, este programa también está abierto. Así que las puertas están abiertas para todo el catálogo de Sello Casador, para todas las bandas y, por supuesto, para ti también para que vuelva y sigamos hablando de esta escena, entre comillas. Esperamos que alguna vez les saquemos las comillas. Vamos a despedir el programa de hoy con Protistas y su tema Granada, que es el primer single de su nuevo disco, el flamante lanzamiento del 2012, El Sello Casador, y que está en formato digital y maravilloso formato del vinilo. También tenemos algunas copias en CD, que realmente las regalamos, así que estén atentos. Excelente, entonces. Atentos a eso y nos pedimos este programa con Protistas y esto de Granada. Tenemos que romper pies de la piel, abrir un poco más para ver bien. Los túneles que ves, los glóbulos que van, el cuerpo está acá más que afuera. Necesito que me ayudes a estallar, porque brillan tus pupilas más al ver que la luz te siente para estar en nuestra habitación revelándola. Tan frágil y hermosa, que parece una granada abierta, con tanta rabia que nos bota. Necesito que me ayudes a estallar, porque brillan tus pupilas y el sol no va a estar más, más. Cada vez que haremos más, hay que ir hacia atrás, en lo que hicimos más. Música Música Tenemos que romper desde la piel Abrir un poco más para ver bien Necesito que me ajudes a estallar Porque brillan tus pupilas Y el sol no va a estar más, más Ya lo dijeron los novios Hay que ir hacia atrás De lo que hicimos mal Y el sol no va a estar más, más Ya lo dijeron los novios Hay que ir hacia atrás De lo que hicimos mal No sé, no va a estar más, más No sé, no va a estar más, más Y el sol no va a estar más, más Ya lo dijeron los novios Hay que ir hacia atrás De lo que hicimos mal